Quisiéramos no tener que dar estas noticias ni tener que compartirlas. Lamentablemente la situación en Kabul, Afganistán, parece ir de mal en peor. En el día de ayer, nueva vez, dos atacantes suicidas detonaron sus bombas mientras hombres armados abrieron fuego en las afueras del aeropuerto de Kabul en medio del intenso operativo para evacuar a personas que desean huir de Afganistán luego de la retirada estadounidense y el acceso del talibán al poder. Por lo menos 13 personas murieron y 15 resultaron heridas, informaron autoridades rusas. Varios militares estadounidenses, incluyendo infantes de marina, están entre los muertos y otros militares estadounidenses están entre los heridos, informó una fuente de Washington. No quedaba claro si esa cifra estaba incluida en la mencionada por Rusia. Una de las bombas estalló justo en medio de un grupo de personas que estaban paradas en un charco de agua sucia bajo un intenso calor. El estallido arrojó a sus víctimas hacia el agua fétida y personas que poco antes esperaban abordar aviones para salir de Afganistán cargaban a los heridos y a las ambulancias a sus propias ropas empapadas de sangre. Las explosiones ocurren mientras miles de personas se han aglomerado en las afueras del aeropuerto de Kabul tratando de salir de Afganistán días después que varias naciones occidentales advirtieron sobre la posibilidad de atentados allí que no tardaron porque se están produciendo. Lamentable esta situación y ojalá que pueda buscar la manera de controlarse. Ya el presidente Biden de los Estados Unidos dijo que su país no va a durar un día más del 31 de agosto y esos días parecen extremadamente largos. Cuando se han producido estos tipos de ataques y sabemos que no se van a dejar de producir. A Dios que tenga piedad y misericordia. Qué triste situación le toca vivir al pueblo de Afganistán atravesando por todo esto. Que Dios tome el control. Oremos que es importante también dentro de toda esta turbulencia que vive el mundo. No solamente en Afganistán, lo vemos por diversas partes, con diversos acontecimientos, con atrocidades que siguen ocurriendo. Dios tenga piedad de ese pueblo principalmente ante esta situación.